... Han pasado 30 años desde que se pusiera en marcha en Sativa... ...el Hospital Lluís Alcañís. Amparo Carbonell fue una de las primeras enfermeras en trabajar aquí. Yo empecé el 12 de junio del año 1984, antes de llegar ningún paciente... ...e inauguramos el 13 de agosto de 1984. Se abrieron las puertas de urgencia, los quirófanos, las salas de hospitalización... ...ha sido un hospital que siempre ha priorizado las alternativas... ...a la hospitalización tradicional, cambiando, creando la UHD... ...creando la cirugía mayor ambulatoria, creando el hospital de día. Tres décadas en las que la evolución en la demanda de los pacientes... ...también es evidente. Estamos en un entorno muy rural, muy disperso, pero el paciente... ...cada vez tiene más educación, demanda una asistencia más personalizada. Entonces se han creado consultas de enfermería que la enfermera le refuerza... ...toda la información que se le ha dado, vigila su tratamiento terapéutico... ...y le enseña también hábitos saludables. Por tanto, ¿cuál es el gran valor del departamento? Para mí los profesionales de este departamento y la buena comunicación que existe... ...tiene un tamaño que prácticamente nos conocemos todo el mundo. Hay muy buena relación entre todos los estamentos y sobre todo... ...se implican siempre mucho este departamento y el hospital en la seguridad del paciente. El pasado mes de julio este centro fue acreditado como hospital universitario asociado... ...pero hemos querido saber qué otros proyectos hay en marcha. Un hospital de prácticas seguras para mejorar toda la labor... ...que en este caso con la lista de verificación quirúrgica desarrolló enfermería... ...especialmente de acuerdo con los cirujanos. Es algo que estamos potenciando y que nos ha dado mucha visibilidad a nivel europeo. Hemos creado una unidad de investigación recientemente... ...con una enfermera al cargo y junto con la adjuntía de docencia... ...hemos presentado 50 proyectos de investigación. Estoy animando a la enfermería a que publique. La enfermera gestora se hemos ampliado, tenemos una en el hospital... ...tenemos tres en atención primaria. Proyectos que tengamos dentro de conseguir, si podemos, más especialidades de residentes de enfermería. Sativa ha sido el primer departamento de salud en entrar a formar parte de la red global... ...de hospitales verdes y saludables. Son actuaciones ya clásicas que aquí se desarrollan por todos los profesionales... ...en este caso el peso, y hay que decirlo porque es así, recae especialmente y lo lleva a enfermería. Y de hecho son los que hacen la formación y en los que insistimos. Yo espero en estos momentos que eso sea una de las patas con las que innovemos... ...incluso en estos momentos nos encontramos hablando con la patronal, con la Consejería de Sanidad... ...para todo lo que aquí se pueda desarrollar como nuevas ideas... ...se traslade al mundo de la industria y de los servicios. Y luego la ruta que tenemos, que es como una acera, que se viene desde la ciudad de Jativa... ...entando, es un paseo muy agradable, y los ciudadanos de Jativa la utilizan como ruta de hábitos saludables. Iniciativas que aportan cada vez más a los pacientes y a los propios profesionales... ...cuya evolución es continua. Considerando que en nuestra profesión tratamos con seres humanos... ...siempre tenemos que estar estudiando, aprendiendo, implicándonos siempre con los pacientes. Y ha trabajado mucho, se ha implicado mucho en todas las comisiones que son multidisciplinares... ...creando grupos de calidad. Se han hecho planes de cuidados personalizados y estandarizados. Por tanto, ¿cuál sería el futuro del departamento y sus profesionales? Creo que va a mejorar muchísimo la enfermería porque va a investigar... ...y nos hace falta investigar a la enfermería. Si me preguntáis, ¿cuál es tu modelo de hospital a futuro? Yo lo veo claramente centrado, siendo un núcleo de servicios de enfermería... ...y que los médicos en este caso sean quirúrgicos o médicos como tal... ...que actúen como consultores. Puede sonar un poco utópico, pero que el hospital no sea donde se acude... ...para ser cuidado o curado, sino que sea una fuente de salud y de vida. Incluso me atrevería a decir que felicidad.